Así lo dio a conocer Sofía Mancilla, madre de la joven quien el 6 de agosto de 2008 resultó gravemente herida luego de recibir un disparo en la cabeza propinado por su pareja en un caso de femicidio y por lo que hoy recibe tratamiento de rehabilitación por una paraplegia. Por ello en este largo proceso se han vivido diferentes etapas, por lo que hoy la familia como una forma de mostrar los avances que ha tenido preparan un video testimonial con los médicos tratantes, al igual que las terapias a las que Jacqueline está siendo sometida. Este video será presentado en el local del Centro Hijo de Chiloé el sábado 26 a partir de las 16 horas. Creímos y más que nada yo la verdad, creí que llegó el momento que la gente de Magallanes pueda ser testigo de que sus oraciones, de que toda la fuerza que le enviaron a Jacqueline desde los peores momentos hasta el día de hoy están dando resultados. Por lo tanto vamos a presentar un video testimonial corto de unos 10 minutos en donde se va a poder escuchar ahora realmente los testimonios de los médicos que atendieron a Jacqueline, especialmente el doctor Rebolledo y de algunos profesionales que la están tratando en Santiago, pero también se van a poder observar imágenes del trabajo que Jacqueline realiza, la dureza de las terapias, pero además la esperanza de verla, cómo ella va avanzando. Esa es la invitación que hago. ¿Esto lo vas a presentar en el Centro Hijo de Chiloé? Que han tenido la gentileza de pasarme ahí el espacio, en el marco de una ONCE que voy a llevar a cabo con mi gente, con mis amigas, amigos, y para lo cual, bueno, los datos los entregarán ustedes cómo se va a llevar a efecto esto el día sábado 26 a las 4 de la tarde. Vamos a servir una ONCE con tortas, 2.000 pesos va a costar la entrada y las entradas se pueden adquirir en la tienda 1039 para poder realizar la actividad, agregó Sofía Mancilla. Al consultarle por los avances que ha demostrado la joven, manifestó que luego de una intervención a la cadera y valiéndose de aparatos ortopédicos, ha logrado colocarse de pie movilizándose con el apoyo de un bastón, lo que da a la esperanza que pueda volver a caminar. Finalmente, al consultarle por el costo del tratamiento, Sofía Mancilla indicó que es muy alto, reconociendo el apoyo que han recibido, en particular de las instituciones bancarias. Sin embargo, se han contraído deudas muy importantes, enfatizó.